Pues ya habían terminado con todos sus recursos que tienen ahí para poderlos apoyar, pero ahorita ya no nos los están bajando, ya se van de paso, los bajarán Zacatecas, Torreón, no sé dónde, ¿Cuántos se bajaban aproximadamente? Había días que teníamos 500 mil migrantes ahí, era un mundo de migrantes. En la punta, en la punta y luego de ahí caminaban a Cacío o caminaban a Adames, a Zolaya Barrio. Oiga, ¿existe atención a los migrantes que a lo mejor pasan ahí por Cacío? Y sabemos que están en condiciones muy vulnerables. Pues la atención es ahí de los mismos vecinos, nosotros ahí sí teníamos un lugar... ¿No existen albergues? No, no, teníamos un lugar donde les dábamos posada por un día y al siguiente día pues le seguían ellos su camino. Pero la atención más que nada fue de la misma ciudadanía. Oiga, en cuestión de desaparecidos, sabemos que los municipios que están más anegados a los estados vecinos padecen mucho de desaparecidos o cosas, también. Hasta ahorita no se han encontrado cosas. En el municipio de Cacío no se han encontrado cosas. De personas desaparecidas. Hemos tenido el reporte de dos, tres, pero desgraciadamente no ponen su denuncia. No sé, por el temor, no sé, por sentimiento, no sé, pero no hemos tenido tan una denuncia como tal, pero sí hemos sabido de que se han llevado dos.